... Las Cortes de Castilla y León han acogido el acto de conmemoración... ...del 30 aniversario del Estatuto de Autonomía de nuestra Comunidad... ...una celebración en la que el presidente de la Junta de Castilla y León... ...Juan Vicente Herrera ha hecho balance de estos años de autonomía. En este momento histórico de España en el que hay que volver a buscar tantos consensos... ...yo creo que es fundamental reencontrar y restaurar un consenso básico... ...y me estoy refiriendo de las fuerzas constitucionales y democráticas básicas de España... ...para reiterarnos en la necesidad de mantener nuestro modelo institucional... ...nuestro modelo constitucional y dentro de él mejorándolo, perfeccionándolo... ...desarrollándolo, aquello que no hayamos sido capaces de desarrollar... ...a lo largo de estos 30 o más de 30 años de modelo autonómico, el modelo autonómico constitucional. Del mismo modo el Parlamento Autonómico ha entregado la medalla de oro... ...al entrenador de la Selección Española de Fútbol, Vicente del Bosque. Alicia García, consejera de Cultura y Turismo, anunciaba la colaboración... ...de la Junta de Castilla y León en la elaboración del Plan Nacional de Fomento... ...y Protección de la Tauromaquia que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte... ...tiene previsto aprobar en 2013. Por su parte el presidente se reunía con los miembros de la nueva Comisión Ejecutiva... ...Regional de Comisiones Obreras, renovada tras su décimo Congreso Regional. El Consejo de Gobierno aprobaba el proyecto de ley de estímulo de creación de empresas... ...cuyo objetivo es incrementar la actividad económica y empresarial... ...así como la creación de empleo. Este proyecto de ley lo que pretende es, con un conjunto de medidas... ...impactar positivamente para facilitar el incremento, el nacimiento... ...de las empresas en Castilla y también para mejorar la estabilidad... ...de las empresas de nueva creación, especialmente en sus dos primeros años de vida. Los destinatarios del proyecto de ley son los emprendedores en general... ...y especialmente los autónomos y las empresas de economía social. Una Semana Santa de 10, descubre cómo vivirla, es el lema del Plan de Promoción Turística... ...para la Semana Santa en Castilla y León, presentado por Alicia García... ...Consejera de Cultura y Turismo. En el que está muy presente y yo quiero resaltar la coordinación institucional... ...y empresarial de la mano también de las nuevas tecnologías... ...y dirigido al turismo familiar, basándonos en un producto especializado... ...que combina el interés por la celebración religiosa... ...con la escapada también para actividades en familia... ...acompañado de diferentes experiencias durante la Semana Santa. Y nace CIL Procesión, una aplicación para móviles que recoge toda la información... ...y programación de la Semana Santa de las 22 localidades de Castilla y León... ...una herramienta para lograr traspasar las fronteras nacionales. Zamora ya tiene nuevo puente. Antonio Silván, consejero de Fomento y Medio Ambiente... ...asistía a la puesta en marcha de una infraestructura... ...que mejora las conexiones y la movilidad de la ciudad.